Señal directa. Continuamos en Señal Informativa. Buenos días, ya está con nosotros Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos, Augusto? Adelante, buen día. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Generalmente, en los negocios públicos, las palabras, las acciones, incluso los silencios y la quietud, admiten dos lecturas. O más, pero al menos dos. Pensemos en las propuestas del candidato que obtuvo más votos en la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que no acumula un mes el recuento de los sufragios, sus decisiones inciden en la vida nacional o de perdida en el ánimo patrio. Esta vez, como en las carreras atléticas de relevos, el que recibirá la estafeta no está inmóvil, comenzó a correr desde que vio de cerca a quien relevará. El caso es que López Obrador ya arrancó sin la estafeta, pero con una parte del paquete a cuestas. Entre doscientos y doscientos ochenta mil empleados federales de confianza, según quien haga las cuentas, recibieron un mensaje López Obradorista. Se quedarán sin trabajo por el recorte de personal que hará quien el primero de diciembre siguiente tendrá el poder para esto y para mucho más. Lo curioso es que el mismo mensajero arguye que no es momento de apersonarse en Puerto Vallarta para la decimotercera cumbre de la alianza del Pacífico, Chile, Colombia, Perú y México, que inició ayer con presidentes incluidos, líderes empresariales y, claro, el gobernador de Jalisco. López Obrador advirtió que no estaría porque todavía no le dan la constancia de mayoría que lo convierta en presidente electo. Pero asimismo dio a conocer que escribió al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, una propuesta para reactivar la economía de algunos países centroamericanos y así atender de raíz el problema de la migración y el de la inseguridad. Y entonces, la pluralidad de lecturas. No es que el morenista de repente se sienta presidente y de repente no. Es sólo que después de la elección, como antes, tiende a acomodarse en los espacios que le vienen mejor. Aquellos en los que no tiene necesidad, o no la siente él, de explicar y justificar. Despedir a cientos de miles es tan difícil de imaginar que para quien lo escucha resulta más sencillo sacar cuentas de lo que en teoría ahorraremos, de donde saldría, por cierto, una parte, sólo una pequeña parte del dinero que se requiere para atender las promesas que hizo durante la campaña. Esto sumado a la baja de salario que propone para la parte alta de la burocracia de todo el país, federal, estatal y municipal, y asimismo de los poderes legislativo y judicial. ¿Quién puede estar en contra de mermar privilegios indebidos, insultantes y de ahorrar dinero del erario? Se intuye tanto beneficio que no consideramos lo que en profesionalismo en algunos casos podríamos perder y evadimos el impulso por sospechar el desencadenamiento de silogismos hasta afectar a los eslabones últimos, los trabajadores, burócratas o no. Si el presidente ganará así de poco, tú no te quejes. O peor, no aspires a ganar más de lo que ya ganas. El preciso puso el ejemplo, lo que podríamos traducir de esta manera. Si a la más alta responsabilidad no le sigue un pago consecuente, ¿qué le queda a los demás? Su decisión de no atender a la cumbre de la Alianza del Pacífico porque no es presidente electo, quizá no es sin ocultar la complicación que para él entraña un foro no propicio para declaraciones estimulantes para sus votantes primarios. Y en cambio supone exponer ideas concretas respecto a la posición de México en los acuerdos que tienen como base el comercio y los intercambios globales. Es más simple y mediático comunicarse con Donald Trump, a quien las formas tienen sin cuidado, para musitarle un recado de asistencialismo hacia Centroamérica que de paso puede acarrear al estadounidense soluciones para una de las materias que lo traen a mal traer, la migración. Otra lectura alterna. Donald Trump está en contra de los acuerdos multilaterales que no beneficien sobre todo a su país, según sus muy estrechas ideas sobre lo que es un beneficio. Por lo que, al no ir a la cumbre en Puerto Vallarta, López Obrador hace un guiño de comunión al poderoso mandatario. Es mucha coincidencia la carta al presidente de Estados Unidos para ayudar a los países centroamericanos y a un tiempo excusarse por un detalle legaloide por no estar en una cumbre que atañe a la América Latina. Igual podemos considerar otras declaraciones del votado por la mayoría. El sexenio federal que estrenaremos o que nos estrenará a nosotros el primero de diciembre se advierte ya como el de la diáspora. La vaticinó el escogido. De Mexicali en el norte, en donde supuestamente recalará el sistema de administración tributaria a Tuxla Gutiérrez en el sur, ahí irá a dar la Comisión Federal de Electricidad, su gobierno tendrá sedes nuevas y varias, también dependencias reconfiguradas o de nueva creación entre todas, 31. Parafraseando la antigua publicidad de Pemex, los mexicanos y las mexicanas podremos decir, el presidente metido hasta en la cocina. ¿Qué sucederá cuando López Obrador quisiera tener una reunión de urgencia con algunos titulares de secretarías? Cosa que no sería rara. ¿Cuánto costarán esos traslados? Por no hablar de lo que será mover a los actuales trabajadores o en todo caso liquidarlos, costosísimo. Pero leyéndolo mejor, ¿no será que a López Obrador le da lo mismo tener acuerdos con las y los miembros de su gabinete que no tenerlos? Al cabo, se hará lo que él y su equipo íntimo decidan. Los demás se limitarán a trámites burocráticos y los servidores públicos de entidades federativas que tengan asuntos por atender con dependencias de la federación que le hagan como quieran. Si las instancias del agua en Jalisco necesitan puntualizar algo con la Conagua por mencionar un tema de extrema importancia, está fácil tomar un vuelo a Alvarado, Veracruz y de ahí seguirse a Mérida en donde estará medio ambiente. Aunque no contábamos con la perspicacia de López Obrador, esos traslados de gobernantes locales y sus subalternos ya no serán necesarios. El candidato elegido decidió que los estados que tengan asuntos con su gobierno los traten mediante sus representantes plenipotenciarios, los coordinadores estatales de programas para el desarrollo de la presidencia de la República, según declaró quien tendrá ese encargo en Jalisco. El candidato perdedor a la gubernatura, Carlos Lomelí, quien sin rubor afirmó que el dinero del Estado ya no llegará a las arcas nuestras, sino a las de las mismas secretarías federales regenteadas por Lomelí, quien por si no bastara dará, así lo declaró, un informe diario sobre el Estado de la Seguridad Pública en Jalisco a cuenta del CISEN, de la PGR o su equivalente del Ejército y la Marina. Casi nada. Y argumentó que es a favor de la transparencia, de la eficacia. Podría apelar a alguna cédula real de la corona española. El caso es que es un contrasoberano despropósito que atenta contra las leyes, esas para las que López Obrador está muy atento si se trata de considerarlo elegido o electo. Pero además, la medida admite una lectura particular. No importa lo que opinaron los votantes jaliscienses. Si pierdes, el aún no presidente te consuela, porque lo suyo son las lealtades personales, no la democracia. Muchas gracias. Bueno, pues ha habido mucha polémica por esta estructura. Digo, son dos cosas separadas las que abordas. Está, pero abordando primero esta última de la estructura de los representantes en los gobiernos de los estados. Yo ahí, no sé, Augusto, tendría la consideración de cómo ha funcionado hasta el momento el esquema de delegados de las diferentes dependencias federales. Pues que, digo, la verdad es que ni siquiera sabemos cómo funcionan muchos delegados, ni siquiera sabemos quiénes son. Es una estructura bastante costosa para la federación. Y, digo, quizá lo que falta es claridad sobre cuáles serían las atribuciones ya en términos reales de estos que, incluso en broma, han sido llamados virreyes, ¿no? Sí. Pero la otra parte es que sería para sustituir una estructura carísima, que nadie sabe cómo funciona, que nadie sabe para qué sirve y que, además, no le deja resultados a las entidades. Claro. Lo cierto es que no tenemos mucha claridad. De los 32 coordinadores, o virreyes, como del dominio popular les llama, no todos han declarado, algunos han dicho, y esa información que obtuve gracias al doctor Miguel Vázdres, han dicho que no hay plan, que todavía no queda claro cuál será su función. Aunque otros, por ejemplo, en Yucatán es el mismo caso, el candidato perdedor se quedaría en esta coordinación y ya ha declarado con bastante enjundia que será un contrapeso de quien al final resultó electo. ¿Sí? No luce mal repensar si es necesario gastar en esas delegaciones federales, que muchas en verdad no sabemos qué hacen, pero parece que, al menos por lo declarado aquí, ese no es enteramente el sentido, porque se quedarían estas delegaciones en calidad de subdelegaciones y las coordinaría este nuevo elemento que insinuó López Obrador. Pero sí, antes de que aparecían los coordinadores, desaparecer las delegaciones no parecía mal. La estructura de la relación entre la federación y las entidades está dada, hay congresos, tanto locales como federales, hay convenios directos entre las dependencias, secretarías en el caso de Jalisco y las secretarías federales, que no necesitan aparentemente de ninguna mediación. Digamos, aparte, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyas delegaciones, por atribución de la Constitución General de la República, solo esta secretaría puede otorgar la identificación llamada pasaporte. Así que esas delegaciones tienen una función muy concreta y así mismo el delegado. De otras no sabemos, al parecer son 83, es una cantidad importante. Lo que no parece correcto es implantarse entre el presupuesto federal y el presupuesto del Estado como una mediación que estará evaluando lo que haga el gobierno del Estado. Afinal, los jaliscienses, las jaliscienses, tenemos un gobernador que tendrá que serlo para todos y a partir de él es que debe articularse la relación con el gobierno federal y con los otros gobiernos. Y la otra parte quizás sea, o el ingrediente adicional, el personaje de Jalisco, porque también pasa por las personas, no solamente por las estructuras. Quizá un personaje que fuera menos polémico o si no se hubiera dado esa confrontación entre Enrique Alfaro y Carlos Lomelí, tal vez no causaría tanta inquietud que él sea el representante del gobierno federal. Sí, aquí lo que tenemos que revisar es si lo polémico se debe a su personalidad o justamente sus dichos son los que lo han vuelto polémico. Me parece que si hubiera aplicado la prudencia política, inclusive la cortesía política, habría sido muy sano que no dijera qué es lo que iba a hacer, que habrá una chequera intermedia entre las de las arcas del Estado y las del gobierno federal, o que dará declaraciones todos los días muy temprano en la mañana para informar sobre el Estado de la Seguridad Pública en Jalisco, sobre todo cuando tenemos al menos dos años reclamando coordinación entre los órdenes de gobierno. Claro, y responsabilidad de la federación también en el grave problema que tenemos. Y la otra parte, Augusto, es lo que tiene que ver con la descentralización del gobierno federal y también este recorte en los salarios y en la nómina que anuncia el presidente electo y que también causa polémica, justo por esto que mencionabas, cuánto nos va a costar esta descentralización, cuánto le costaría al gobierno un recorte de su nómina en virtud de que todas las experiencias que hemos vivido, prácticamente cada que alguien llega a un gobierno se queja de la obesa nómina y lo único que hace es darle su engordadita adicional, ¿no? Exactamente, sí. Hay mucho que revisar respecto a esa descentralización. Hay que ver no solo los costos de traslado y liquidaciones de quien no se quiera ir, sino el costo por qué recibirán las ciudades, qué recibirán estas instancias, si están preparadas, si quieren, si hay infraestructura. Así que sí, queda mucho todavía por dirimir, pero no rehuyamos a estas dobles lecturas que tienen las acciones públicas, debatámoslas, pongámoslas por delante y no silenciemos la crítica ni esperemos a ver qué sucede porque generalmente llegamos tarde. Muy bien. Muchísimas gracias, Augusto. Al contrario, Sonia, gracias a ti. Buenos días a todos, buenos días a todas. Muchas gracias, es Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano, Jalisco, ¿cómo vamos? Nosotros hacemos una pausa, regresamos con lo más importante de la información nacional e internacional. Regresamos con señal informativa emisión matutina. La Universidad de Guadalajara convoca a los prestadores de servicio social a la comunidad universitaria y a la sociedad civil organizada a participar en la décimo tercera entrega presea al servicio social. Irene Robledo García, recepción de expedientes del 16 de abril al 24 de agosto. Consulta las bases en www.cge.udg.mx.